Porque ya sería una nueva historia, Tania, pero hay de una que dejó escrita aquí en Territorio Hondureño. Veamos entonces un poco los números de Reinaldo Rueda cuando fue director técnico de nuestra selección. Así que veamos un poco de esa historia, la cual quedó plasmada aquí como la estamos viendo en pantalla. Fueron 60 partidos, de los cuales cosechó 33 victorias, 20 derrotas y 7 empates. Queremos más, más victorias para este 2023 y encaminado posiblemente para este 2026 al próximo Mundial Erika.